y para preparar nuestros lingüinis con salami vamos a necesitar una cebolla morada pequeña picada en cubos una lasca de ají verde o ají cubanela un diente de ajo pequeño majado una ramita de perejil y una hoja de cilantro ancho todo esto lo vamos a reservar aquí en este bowl por otro lado vamos a poner a hervir una olla con dos tazas y media de agua más una cucharadita de sal más una cucharadita de aceite verde para introducir una cuarto de libra de lingüinis bien vamos a poner a hervir un cuarto de libra de lingüinis procuren que todos sus lingüinis queden dentro de la olla con agua bien vamos a dejar hervir todo esto por 7 minutos nuestros lingüinis al parecer ya están bien vamos a retirar todo esto de fuego para entonces colocar una sartén a fuego medio con dos cucharadas de aceite de oliva cuando el aceite esté caliente vamos a sofreír media taza de salami dominicano vamos a sofreírlos por unos segundos luego que se haya sofreído el salami vamos a proceder entonces a verter el bowl anterior el bowl con las verduras los vegetales y el ajo vamos a sofreírlos por unos segundos vamos a sofreír también dos pizcas de pimienta negra esta pimienta negra es marca Vizcaya y también una pizca de orégano miren acá una pizca de orégano vamos a sofreír por unos segundos ahora vamos a sofreír también una cucharada sopera con puntita de pasta de salsa de tomate recuerden que yo estoy sofriendo todo esto a fuego medio bien un cuarto de cucharadita de vinagre también ya que todo esto está bien sofrito vamos entonces a proceder a verter un tercio de taza más una onza del agua de la cocción de los lingüines bien yo se lo estoy vertiendo poco a poco porque como tengo la cámara agarrada se me hace complicado estamos vertiendo esa agua para trabajar la salsa recuerden que estamos haciendo la salsa para verter luego los lingüines otro poco más en total un tercio de taza más una onza del agua de la cocción ahora vamos a verter los lingüines míralo por acá vamos a procurar que estén todos los lingüines no me dejen ni un palito vamos a proceder entonces a mezclar todo esto muy bien recuerden que estamos trabajando a fuego medio vamos a revolver todo esto muy bien hasta que todo esto quede bien quede bien empapado o sea que la salsa quede bien empapada con los lingüines bien y vean cómo va quedando esto se ve excelente vean cómo se ve el salame vean el color de la pasta ya todo esto está señores ya ahora yo voy a proceder a pagar voy a proceder entonces a probar vamos a degustar estos lingüines con salame voy a proceder entonces a probar ahora vamos a tomar una parte de los lingüines señores vamos a probar esta exquisitez aquí yo estoy tomando una pequeña porción para probar para probar los lingüines señores que delicioso se ven déjame tomar un salamito también porque se me fue se me quedaron los salames vamos a echarle craft queso parmesano craft bien ahora vamos a ver qué tal quedaron bien ricos señores bien bien delicioso lo pueden hacer ustedes en sus casas hasta la próxima hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.